Hola, yo soy Zenkoe, soy artista urbano y vivo en la costa este de México. Me gusta mucho la idea de que se incluyan los murales, especialmente que México es un lugar de muralistas y tenemos toda la herencia de los grandes maestros. Y cuando iba en la secundaria, veía pasar mucho los trenes y empecé a imitar el graffiti. Al principio era no mostrar el rostro por algo que es como muy de la escuela del graffiti. Prefiero que el arte sea mi cara. Es como muy, muy creativa la gente en México. Me gusta muchísimo el tema de vivir aquí entre la naturaleza y es lo que me inspira. ¡Gracias!